La envergadura de Espoagro es importantísima porque siempre crea expectativas de un público que demanda productos, que quiere venir a ver el producto, es decir, no lo está comprando por internet, por teléfono, lo está comprando viendo el producto y asesorándose con todo el equipo técnico nuestro y sacándose todas sus dudas respecto de qué producto está llevando y qué calidad constructiva tiene el producto. Eso es lo que tiene la Feria Campo, cuando boten ese espacio para exhibir una cantidad grande de máquinas y tener toda la línea de productos y, es decir, convencer que nuestro producto es el que está necesitando y el que le va a dar el mejor desempeño hacia lo que él pretende con el trabajo que quiere hacer con la máquina. Eso es lo importante y eso se logra muchas veces en este tipo de Feria Campo que son importantes y, bueno, son de las más grandes del país que concentran a todo el país. Nuestra estrategia es ir con, estamos con stock de máquinas, stock de máquinas terminadas y nuestra estrategia es entrega inmediata y como una bonificación y una cosa estratégica son 12 pagos. Es decir, eso es una opción importante, ¿por qué? Porque la entrega inmediata la gente la va a necesitar en poco tiempo porque estamos lanzada a la cosecha y muy próximos a utilizarla. Y los pagos también descomprimen un poco lo financiero del productor que estuvo medio duro durante todo el año porque la sequía tuvo que hacer un gasto doble. Entonces, creo que son herramientas importantes para dárselas al productor y que las aproveche. Tenemos silobolsa, embolsadora de grano entero, en 9, 10 pies y 12 pies. La línea de extractoras en todos sus modelos, la máquina que recicla la bolsa, la que enrolla y simultáneamente te entrega un rollo compactado. Después pasamos a toda la línea de quebradoras que son de 6 y 9 pies, de 1 y 2 cajas de rollo. También llevamos los accesorios como CG300 que son accesorios para descargar camiones y agilizar el proceso de carga de las máquinas. Y después llevamos línea de moledoras. Pasamos a la línea de forraje, llevamos nuestra línea que tenemos stock de máquinas, de las forrajeras, de 9 y 10 pies, tenemos stock de entrega inmediata. Y después la línea de carros que también estamos imponiéndolo, mostrándolo hoy y también con entrega de la línea de carros forrajeros. Las fechas son del 7 al 10 de marzo de San Nicolás, desde el martes al viernes. Que es fundamental, que son días hábiles, que la gente lo usa como un día de trabajo más que del día a día que tienen ellos. Que eso es fundamental, que hayamos hecho las ferias en los días de trabajo, no los fines de semana, que antes era un error.